Buenas tardes. Mi nombre es Wanda. He vivido en New Hampshire durante 29 años, pero soy originaria de Puerto Rico. Mi nombre es Marta. He vivido en New Hampshire durante 12 años, pero soy originaria de Colombia. Mi nombre es Sandra. He vivido en New Hampshire durante 20 años, pero soy originaria de Colombia. Soy un miembro muy activo de la comunidad latina aquí en New Hampshire. Durante los últimos tres meses he estado hablando con las familias de habla hispana para entender mejor por qué hay lagunas en los servicios y recursos para las familias jóvenes de habla hispana. A partir de llamadas virtuales de grupo, pudimos identificar algunas de las cosas que funcionan mejor en nuestra comunidad. Por ejemplo, tenemos fuerte apoyo dentro de nuestra comunidad, como la familia, los amigos y las iglesias. Además, en su mayor parte, los proveedores han sido útiles y complacientes incluso con nuestras familias que no dominan el inglés. Sin embargo, también hemos observado algunas cosas que podrían mejorar. Por ejemplo, a veces nos hemos sentido mal acogidos porque tenemos un nivel de inglés limitado o porque somos inmigrantes. A veces pueden ser difíciles completar el papeleo como las solicitudes o la comprensión de documentos como las facturas de los servicios de salud, ya que pueden ser complicados. A menudo solo están disponibles en inglés. Por supuesto, como muchas familias, todos nos vimos afectados por la pandemia de COVID-19 y nuestras familias se preocuparon por la calidad de los servicios de telesalud. También luchamos con los cierres de guarderías, las largas listas de espera para los servicios de salud y de desarrollo y la dificultad para contactarnos con una persona real que pudiera responder a nuestras preguntas. Sé que ninguna de estas cosas es nueva para ti como familia latina aquí en New Hampshire, pero me emociona compartir que este es un movimiento, un movimiento de equidad. Y nosotros no nos detenemos aquí. Únete a nosotros en este movimiento de equidad para saber más. Gracias.